Hola a todos, un saludito muy muy especial a todos en sus casas, a todos los que están ahorita reunidos en familia celebrando con sus seres queridos quiero desearles que este diciembre sea lleno de cosas maravillosas, que la pasen felices que abracen a sus familiares, que les digan que los aman y sobre todo que compartan esta época como se debe hacer con toda la tranquilidad, con todo el amor que no se pierda la magia de la navidad por otras cosas que estén pasando en nuestro país o en nuestras casas que no se pierda esa magia, que no se pierda el amor quiero a todos los que están aquí conectados en este vivo pequeñito mandarles un beso muy grande, gracias por estar ahí pendientes les deseo un feliz, feliz inicio de navidad y por aquí estaremos recortándonos desde donde esté les mando un beso muy grande y aprender velitas pidan buenos deseos enciendan una velita por todos, por todos nosotros, por todos ustedes, por el amor, por la vida, por estar vivos por tener a la familia, que a la larga es lo más importante les mando un beso enorme y espero que estén pasando hermoso, hermoso con sus familias los quieren mucho ay, ¿no saben todas?